... ...permitan que defina Gin & Twitch con el palabra de in-evento... ...por lo creativo y novedoso que tiene este evento... ...generado para las sinergias y para pasarlo bien... ...rodeado de amigos en torno a un buen Gin Tonic... ...y todo en el marco más mediterráneo posible... ...el Hotel Villaitana de Benidorm. Bueno, Gin & Twitch nació de un pique... ...lo típico de, ¿a qué no lo haces? Pues sí que lo haces... ...con nuestro amigo Freddy Salmerón, le dije que si no podía... ...él realizar una tapa que mareara perfectamente... ...con un Gin Tonic que me estaba tomando yo en su restaurante... ...a los 20 minutos salió y me dio una tapa que me dejó loco... ...todos los sentidos porque dio en el clavo... ...entonces dije, oye, podemos utilizar esto como... ...una excusa para hacer networking... ...hicimos el primer piloto el año pasado y ya estaba funcionando... ...hacemos un evento cada mes y ha ido muy bien". No es casual que el punto de encuentro... ...sea la cultura del Gin Tonic, hoy tan en boga... ...ginebras, tónicas, botánicos... ...hay tanto que contar... ...esto es una mano de Buda... ...su nombre se debe a... ...la forma de dedos que tiene... ...digitado, por decirlo de alguna manera... ...que semeja a los dedos de una estatua de Buda... ...que si os acordáis son alargados... ...tiene la particularidad de que no tiene ningún tipo de zumo... ...y solamente tiene parte blanca... ...que se llama albedo. Este de aquí se llama limón pera... ...ya se ve, o su forma... ...y es un tipo de limón, una variedad que da esta forma... ...y que es muy anomático y muy perfumbrado. Y... ...estos pequeñitos son limequats... ...que es una variedad enana de limón... ...como el kumquat, que es de naranja, pero esta es de limón. Estos son los limones ordinarios... ...y esto de aquí es caviar cítrico... ...que es una variedad de cítrico australiana... ...que tiene la particularidad siguiente... ...cuando lo abres... ...semeja pues un limón... ...pero cuando lo presionas... ...la cítrica es un cítrico muy antiguo... ...que tiene la particularidad de que es sagrado... ...para la cultura israelita... ...por eso se ha conservado hasta nuestros días... ...porque los judíos lo utilizan en sus procesiones... ...igual que los cristianos usamos las palmas... ...el Domingo de Ramos... ...pues ellos usan las cídras en otras profesiones. La gastronomía también tiene protagonismo... ...un bacalao noruego... ...en una solución de azúcar, sal y agua... ...viene... ...o sea, no es uniforme... ...y es un bacalao... ...que simplemente lo hemos temperado a unos 50 grados... ...y lo que... ...como estamos con el tema del Gin Tony... ...lo que hemos hecho es... ...macerarlo con un poco de... ...la misma gilella... ... ... Gracias por ver el video.